Amigos, aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, los integrantes de La Pata del Colibrí. Don Rodríguez, Ángel Monagas, el señor Jiménez y el señor Chávez. No, ya mamé Darwin. Darwin, Darwin. Es un peso muy grande. Sí, sí. Como ustedes saben, caballeros, estos señores tienen la información de todo lo que pasa en Venezuela y mucho más allá, si ustedes supieran lo que saben, que cuentan aquí. Algunas cosas cuentan, otras... Hay que hacer la pata detrás de la pata. Pero resulta que Ronald Rodríguez tiene su pimienta y su sal, pero no tiene más nada. Darwin tiene sus verdades y sus rumores. El caballero tiene bien dateado y el otro tiene como siete volúmenes. Unos sexicos. Este colecciona columnas y este colecciona portales. Ah, bueno, eso sí. Yo veo a Monagas y con la patilla y la guanábana, sobre todo en la guanábana. Y la arepa. Sobre todo en la guanábana. La guanábana es blanca y verde, ¿no? Y tiene semillitas negras. Y la patilla tiene verde y rojo, ¿no? Bueno, amigo... Ya, usted tiene un huérgano. Este... Este... Oye, hay temas como el del caballero este que se quería cambiar de el apellido. Y a mí me llamó la atención porque él es Pec-Pec. Como Monagas conoce mucho estas cosas del derecho. No, pero es Pic-Pic. Y por ahí tenés... Familia de Gregory Pec. Familia de Gregory Pec. Yo no quisiera... ¿Qué diga? ¿Qué diga? Yo no digo eso porque Pec hace años que dejó de ser. ¿Y por qué querrá cambiarse el apellido este caballero de verdad? No lo que dice él. ¿Cuál será la verdadera razón? No, yo creo que tiene razón. Se especula, se especula. Sí, lo que podemos especular no. Yo, como dice el refrán. Primero se agarra un embustero con un ladrón. Él decía, él niega que esté cambiando de identidad. Está corroborado. Está corroborado que lo ha intentado. Está corroborado que el tribunal se lo ha rechazado. Aquí está la sentencia. Ahora, el problema no es que el tribunal se lo haya rechazado. El problema es que él ha intentado cambiarse el apellido. La excusa es... ¿Por qué ahora? Es que no, es una herencia porque sus abuelos eran Pec. Y entonces a los efectos del reclamo de una herencia... Yo no creo que el pollo necesite el reclamo de una herencia. Pienso yo. Yo tampoco. Ahora, ¿por qué hacerlo en este momento? Y tú haces un reclamo de una herencia, tú... Pero no todos tus hijos, tu esposo... Bueno, porque eso afecta. Es decir, cuando, como son los abuelos, el papá del pollo está reclamando el apellido. Evidentemente que él tiene derecho a cambiar el apellido. Pero la pregunta es, repito, el tribunal en el 2012 se lo rechazó porque no consignaron las actas de nacimiento. Es decir, que después del 2012, me imagino yo que ha venido todo este... Pero, doctor Monagas, usted que es abogado, le hago una pregunta. ¿Usted cree que si alguien va a solicitar el cambio de apellido, lo primero que tiene que consignar es la partida de nacimiento, el acta de nacimiento? ¿Y tú cómo llegas tú a un tribunal a pedir que... Ah, porque esta sentencia... Esa que tienes en la mano. Sí, aquí está la sentencia. Es del año 2012. Es del tribunal... Es una sentencia de carácter interlocutorio, con fuerza de definitiva, por supuesto. Es de la sala del despacho del juzgado segundo del municipio Simón Bolívar, del estado Anzuategui. Le declaran inadmisible la rectificación del acta de nacimiento porque ellos no consignan copias certificadas de las actas de nacimiento. O sea, ya la llevaron sin certificar. Sí. Lo raro... Esto es en el 2012. Ahora, nuevamente, se quiere impulsar el proceso, lo cual es legal. Es decir, lo cual es legal porque tú siempre vas a ser hijo de tu padre, de tu madre, porque parece una cosa ilógica, pero es así. Sí, hasta ahora ha sido así. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué si lo dejaron morir en el 2012, como tú dices, por algo tan simple como consignar las actas de nacimiento, por qué ahora en el 2012, después de muerto Chávez, porque ya aquí para esta fecha había muerto Chávez, esto es de julio del 2017. No, no había muerto, estaba en campaña electoral, se iba a inscribirse. Ah, porque murió en el 2013. Correcto, el 5 de marzo. Exacto, es verdad. No había muerto Chávez, pero ¿por qué ahora revivirlo ya muerto Chávez? Ella llama mucho la atención, ¿no? Sí, pero además... Además viendo el personaje, lo involucrado que está, lo acusado que está. Pero además, extrañamente, él dice, el señor Carrajal, que pollo vino y llegaba gallo, porque los gallos tienen cresta y el pollo aún no tiene cresta. Seguramente se le iban a poner en Aruba, pero no dio tiempo. Por lo general, cuando la gente hace ese tipo de transición, de cambio, es por alguna situación de... Pero en el Parlamento hay una investigación por unas denuncias que hicieron en Estados Unidos por narcotraficantes contra el general, y el general dijo que eso eran cuentos, pero lo que más me llamó la atención a mí ese día, cuando el general habló, porque los generales hablan, ¿no? Dijo que Ismael García, que no entendía por qué Ismael García estaba enamorado de... Sí, sí, eso nada... Yo de verdad que no quiero entrar en exquisiciones acerca del amor... ¿De ese tipo de polémica? De la sexualidad de... No, eso todos lo discutimos aquí. Un pollo, en estos tiempos cualquiera se enamora de un pollo y se lo come. Eso es verdad. Pero de todas maneras, nosotros vamos a tener en la segunda parte a Julio, a Julio Montoya, que viene con el saco full, vamos a ver cuándo le podemos sacar de ese saco. Pero lo cierto es que el pollo Carvajal sí está solicitando el cambio de identidad. Es una estupidez además, porque él va a tener que poner huella cuando vaya al exterior y la cara... A menos que se haga cambio de rostro, digo yo, no sé. No, 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 no... Pero además, la huella, ¿cómo se la cambia? ¿Cómo se la cambia? Bueno, hay tesis por ahí que dicen... Se la puede borrar. Lo cierto es que se ha generado mucha fantasía de Guerra Fría, por allí, Delsi Rodríguez estaba llamando a Leopoldo... No, no, porque yo creo que esto del pollo, esta información del pollo sale a la calle, para mí, esto es una especulación mía, que yo sigo mal hablado y lo reconozco. Claro, habla gente. Sí, sí, esto sale por Dios dado. El pollo está en desgracia con Dios dado. ¿Por qué? Bueno, problemas políticos... No, 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 porque esos son golpes que mandan a dar a veces los mismos líderes de los partidos sin que se sepa la mano que mece la cuna, porque se han sabido... ¿Por su oposito? Bueno, por quitarle, restarle poder político a quien pudiera también representar un problema para el liderato en este país, para mí está mandando Dios dado cabello. O sea, aquí Maduro es una pantalla. Pero además el pollo puede ser un trofeo en una negociación. Ah, sí, ¿eh? Bueno, tú sabes que eso se dijo... Bueno, sigue solicitado. Se dice que cuando al pollo lo capturaron en Aruba, realmente no fue en Aruba. Le preguntaremos también a Julio. Dicen que fue en República Dominicana, pero dicen que en la lagunita, en la casa de un enchufado, negociaron la entrega del... Esto lo dijo el pollo, de mal humor, entre amigos. Va a decir ahora que no lo dijo. Y decían que Dios dado estaba negociando su salida entregando al pollo. Ahora, hoy en día no cualquiera entrega un pollo. Pero será verdad que el pollo... Se lo come por paro. Pero será verdad que el pollo Carvajal tiene... Nosotros ya sabes Julio. No, pero será verdad que el pollo Carvajal tiene que ver algo con esa cuestión del narcotráfico. A mí me cuesta creerlo. Lo raro es que el pollo no sale. Él no dice nada. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no lo da a la cara? Pero parece que no... Pero no lo dice si sale. Pero parece que no le veía a la señorita Petit. A Mayburg Petit. A Mayburg Petit. Y otros traficantes colombianos dicen que ellos... Que en Venezuela es difícil hacer negocio porque los militares cobran mucho más que en Colombia. Yo no sé, pero yo quisiera que algún día esos militares, tanto Reguerón como Carvajal, hablaran para uno tranquilizarse. Yo no creo que la gente, que la Fuerza Armada tenga gente... Ayer habló, ayer habló, ayer habló, ayer habló, ayer habló a Hernán Lugo Galiche en el Nacional, lo negó. Por cierto que me había dicho monada que... El martes yo lo había contactado, él dijo que... Te juzgó Kikiriwiki. El contacto con él me juzgó Kikiriwiki, pero ya sabíamos que él no tiene cómo negar que está cambiando de apellido. Es lo que quería era... Él aceptó, él aceptó. Sí, sí, no tiene, usted lo admitió. Con respecto a Carvajal, con respecto a Reverón, a todo eso, les cabe muy bien... ¿A todo eso qué? A todos esos militares que están siendo señalados, acusados, les cabe muy bien la frase. La frase que venimos recibiendo desde hace 17 años que nos traba hasta aquí. No vale, yo no creo. No vale, yo no creo. Se lo dijimos a todos y todo poco a poco se fue confirmado, se fue haciendo verdad. Y también para la gente decía, no vale, yo no creo que vamos a esto, yo no vamos... No vale, yo no creo que vamos al comunismo, no vale que yo no creo que nos va. Que nos van a quitar esto, que nos van a quitar aquello, que nos van a quitar aquello, que es la carta de razonamiento, que no vale, yo no creo. Y todos caímos. Yo no sé que no solamente es preocupante las denuncias contra Reverón, Carvajal y otros militares, sino que es más preocupante el silencio de ellos, que no explica nada, y el silencio de la institucionalidad, porque lo lógico es que la Fiscalía habrá una averigración, que es un señalamiento muy grave. Y la Fuerza Armada debería hablar, la Fuerza Armada también debería hablar. Cada vez que han tenido la oportunidad lo han negado sin argumentos. También estuvo por aquí, por cierto, en el militar, pero estaba Rafael Ramírez, que tiene muchísimo que explicar, de eso también nos va a estar hablando. No, pero Ramírez. Pero Ramírez estuvo también en un programa negando todas esas cosas que se dicen de él. No, pero Ramírez me dijo, Ramírez lo dijo muy claro. A mí, como hablo de hermanos amigos, me han conseguido nada, no tiene gente como demostrarme nada, porque él tiene razón, con un poder judicial secuestrado, no le vas a poder conseguir nada, ni le vas a poder encontrar nada. Pero él no negó, él no negó nada, solamente dijo que no le han conseguido. Mira, claro, ese señor vino, no vino a defenderse, él vino a Venezuela por alguna otra razón. Aún dice que vino como a proponerse. ¿Será que vuelve a PDVSA, Rafael Ramírez? Es que es lo mejor, porque es que este del Pino. No, del Pino se queda un año más. Del Pino se queda un año más, porque tú no colocaste en tu columna, tu artista. En área privada, se queda un año más. Militantes contra radicales, allí en la pelea por PDVSA. Sí, lo que pasa es que a Del Pino le está cayendo mal el agua del Guarapiche. Y entonces, claro, él está causando reacciones. Sí, él está causando reacciones. Y él se va con Del Cieloína a tratar de lograr que dos países, la OPEP y la OPEP. Y nadie es mejor que Del Cieloína para eso. Sí, porque tienen a ese... Ella se entiende bien con los árabes. Por cierto, en estos días ustedes, bueno, no ustedes dos, sino alguien por ahí del Facio, acusaba a esa muchacha de que se había vestido muy bonito. Y yo digo que a veces, cuando en ocasión uno lo amerita... Pero precisamente, ella anda siempre muy andrajosa. Y ese día se cambió porque se iba a ver con la muy elegante ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Se colocó un traje pusia que le combinaba con zapatos y los labios que los tenía pintados. Y ella realmente no es bonita, porque ella no es la ardea de vida. Ella no es de verdad ni agraciada. Pero ese día adquirió cierta elegancia. Lo que obviamente, fíjate tú, como una de esas cosas malas de la vida, ella adquirió elegancia, pero perdió prestancia en el plan internacional. Pero el apartamento, ella tiene un apartamento que pega con los palos grandes. ¿Con qué? Con los palos grandes, con el sector, los palos grandes. Con 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 los palos grandes. ¿Dónde vive, chico, en la urbanización? Claro. En la urbanización. ¿Te fíjate por qué lo llaman a la gente? No, 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 no. Fíjate que el apartamento, bueno, Julio conoce mejor que el acá que yo, el apartamento de ella pega con los palos grandes. Cuenta, cuenta que... Bueno, que el apartamento lo ha transformado. Pero que lo ha transformado, que... Pero ella tiene, ella tiene derecho. A ver, Mati, gana, para esto. A ver, chico. Ella tiene derecho. Eso es lo que le critican. Y ella, mira, ella es hermana. Ella debe ganar como cuatro sueldos. Pero ella es hermana de uno de los dueños de Venezuela. Menos, menos. Sí, mire. Con la cetatica. Ahora, lo único que sirve, no va a poder decir nunca, decirlo, con respecto a su apartamento, es que las vacas paren. Porque el de eso sí no tiene... Bueno, amigo, las vacas no paren. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos. Al diputado Julio Montoya. Perfecto.